La presentación de Min Sentimiento para ti, Suena Perú Márcale mal Una más en tu colección Perú ¡Eh! 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 Cerveza, Cerveza Yo quiero tomar cerveza Cerveza, Cerveza Yo quiero tomar cerveza Porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón está dolorido Porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón está dolorido La soledad me está matando El sufrimiento me está consumiendo La soledad me está matando El sufrimiento me está consumiendo Queridos amigos, traiganme a cerveza Quiero olvidarme de desencadar Queridos amigos, traiganme a cerveza Quiero olvidarme de desencadar Confecciones Marrujo, Lima, Perú ¡Sapad! Sapa yadíno ¡Sapad! ¡Sapad! Sapa yadíno ¡Sapad! 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 ¡Eso! 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 ¡Pravete, Jere! ¡Confecciones Marrujo Deставe de Lima Cerveza, cerveza Yo quiero tomar cerveza Cerveza, cerveza Yo quiero tomar cerveza Porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón está dolorido Porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón está dolorido La soledad me está matando El sufrimiento me está consumiendo La soledad me está matando El sufrimiento me está consumiendo Queridos amigos, traigan más cerveza Quiero olvidarme de esa ingrata Queridos amigos, traigan más cerveza Quiero olvidarme de esa ingrata Cerveza más cerveza Estoy tomando yo helado sin helar Estoy tomando yo porque quiero tomar Y ya no recordar a una linda mujer Que ya no volverá Que ya no volverá Me siento en una mesa Cerveza pido yo Te lo quiero en mi vena Cerveza debe ser Porque quiero tomar Y ya no recordar A una linda mujer Que ya no volverá Que ya no volverá Cerveza de los bares Donde voy te encuentro yo Delicor tan amarejo Que siempre tomo yo Porque quiero tomar Y ya no recordar A una linda mujer Que ya no volverá Que ya no volverá A ti cerveza, cervecita Quiero olvidarte y no puedo Por donde voy siempre te encuentro Que nada o sin helar A ti cerveza, cervecita Quiero olvidarte y no puedo Por donde voy siempre te encuentro Que nada o sin helar Seguimos, seguimos Bailando, bailando Seguimos, seguimos Unita más, unita más, unita más Como te gusta Mi amor A ti cerveza, cervecita Quiero olvidarte y no puedo Por donde voy siempre te encuentro Que nada o sin helar A ti cerveza, cervecita Quiero olvidarte y no puedo Por donde voy siempre te encuentro Que nada o sin helar Llegấy a cervecita Sabatea, 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 sabatea Sabateadillo, sabateadillo ¿Cómo le gusta el amor? ZJ Records ZJ Records Buenas jovenito, la gente más feliz Buenas jovenito Una cerveza voy a tomar, otra cerveza voy a tomar Hasta las cuatro voy a tomar y después te voy a buscar Y después te voy a buscar Suegrita, ábreme la puerta, ábreme, ábreme por favor No quiero dormir en la calle, yo quiero dormir en su hija Suegrita, ábreme la puerta, ábreme, ábreme por favor No quiero dormir en la calle, yo quiero dormir en su hija Una cerveza voy a tomar, una cerveza voy a tomar Otra cerveza voy a tomar, hasta las cuatro voy a tomar Y después te voy a buscar Una cerveza voy a tomar, otra cerveza voy a tomar Hasta las cuatro voy a tomar, hasta las cuatro voy a tomar Y después te voy a buscar Chiquita, ábreme la puerta, ábreme, ábreme por favor No quiero dormir en la calle, yo quiero dormir en la calle Chiquita, ábreme la puerta, ábreme, ábreme por favor No quiero dormir en la calle, yo quiero dormir en tu brazo Así borrachito, te estaré llamando En la madrugada, vendré a buscarte Así borrachito, te estaré llamando En la madrugada, vendré a buscarte Borrachito enamorado mi amor, borrachito enamorado Enamorado de ti, tu hambrita bonita Eso Seguimos bailando Seguimos bailando, seguimos Seguimos, seguimos Es el primer gocierto virtual La armación y sentimiento Así borrachito, te estaré llamando En la madrugada, vendré a buscarte Así borrachito Así borrachito, te estaré llamando Dale para acá Dale para allá Y aquí para allá Y atrás, para adelante Vuelve 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 Con la agrupación y sentimiento En el marrujo Fernando Ruiz Vuelve Fernando Ruiz Con la red de producciones Heine Ruiz Vuelve 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 Con la red de producciones Con amor Con amor, con cariño Es un gran homenaje Es un gran homenaje Es un gran homenaje